Si no te viste la peli, también podés hacerlo porque está buena. Y si no te querés ver la peli y preferís verte este resumen de unos pocos minutos, también hacelo. Hoy te resumo, Persepolis. Persepolis, pa' los pibes. Bueno, la historia va más o menos así. Marjan es una pibita de 10 años que tuvo la mala leche de vivir justo en los tiempos de la Revolución Islámica en Irán. Un bardo cósmico. La piba no cuenta que su abuelo fue parte del gobierno de Irán anterior a esta revolución, y bueno, ahora está remuerto. Los padres de Marjan medio que la contienen, pero la piba y muchos otros iraníes no se muestran contentos. Es un régimen de mierda, la verdad. Ahora las obligan, por ejemplo, a usar el velo. Marjan cree en Dios y a veces habla con él. Podemos verlo en diferentes viñetas. Tanto que quiere ser profeta. El ambiente es súper tenso. Todos los días algún bardo nuevo hay. Que bombardean acá, que bombardean allá, que hay guerras por acá y por allá, bueno, no importa. Los padres van a las marchas, pero no dejan que Marjan vaya. Pero la piba se escapa igual, aunque justo resulta que va el peor día de todos, el Viernes Negro. Un día que mataron a varios iraníes en esa marcha. En fin, al final vuelve y está todo pillo. En una también se van de viaje a España y la guerra empeora. Entonces llegan unos refugiados a la casa de Marjan en Teherán. También vemos en la escuela cómo se presentan diversos puntos de vista, como por ejemplo a un pibe que lo tratan de convencer para que se meta en el ejército. Otro que perdió a su padre y está re triste. Y en una Marjan se enoja con uno porque su padre era tipo policía, aunque después la madre le enseña que no es culpa del pibito, lo que haga su padre y demás cosas. Bueno, Marjan va creciendo en este ambiente de mierda. Los padres logran traerle música y póster que ahora escucha a ella, como por ejemplo Iron Maiden y demás bandas copadas. También aparece su tío Anush, que escapa del gobierno porque lo quieren hacer mierda. Y al final lo terminan atrapando. Y antes de ejecutarlo le dejan ver a una persona. Él elige a su sobrina, Marjan, en una escena bastante triste. Bueno, cuestión que la situación está del ojete y los padres de Marjan deciden que lo mejor es mandarla fuera del país. Esto no da para más. Así es como la mandan a Viena. Cosa de que pueda estudiar y hacer su vida ahí. La madre se queda llorando y toda la bola. En Viena va a pasar toda su adolescencia. Fue a parar a casa de unos conocidos, pero le va como el ojete y termina en un coso de monjas. De ahí también se va porque la pasa como el orto. Cuestión que después de un rato conoce a un par de personas y se hace amigos, pero empieza medio a andar en la joda, a salir de fiesta, a fumarse algún que otro faso. También deja de estudiar y aparece su primer interés amoroso que después también se va a terminar separando. Al final toca a fondo porque queda en la calle y después de pasar todo ese mal trago decide levantarse y comenzar a luchar. No dejarse estar. Cuestión que pasa un tiempo y vuelve para Teherán con sus viejos. La guerra terminó, pero el país sigue siendo una basofia. Caminar por ahí no es lo mismo que caminar por Europa. Vuelve a ver a su abuela que se enoja porque dice que olvidó sus raíces y qué sé yo. Pero bueno, también es su abuela y las abuelas son lo más, así que termina todo bien. Se casa con un tipo que se llama Reza. Hacen la universidad de artes, pero bueno, con el tiempo también les va como Lordo en el amor y se divorcian. Después anda medio de fiesta y fiesta en Teherán, la cosa es media ajede, no es como en Europa, y uno de los pibes se muere en una persecución. Cuestión que al final Marchand se despide de su abuela y su familia y decide irse de Irán. Se va para Francia. Solamente volviendo a ver a su abuela cada tanto hasta que la misma falleció. Y así es como termina Persepolis, novela gráfica de Mayanza Trapi. Si te gustó, mandale me gusta, compartida, suscribida, mandale mecha. Y si no, también. Hasta la próxima.